Diccionario. Arroba diccionario. El término, autorizado, se refiere a la condición de tener el permiso, la aprobación o el derecho formal para realizar una acción específica o para ejercer ciertas funciones. Cuando algo o alguien está, autorizado, significa que cuenta con la aprobación o el respaldo necesario de una autoridad competente o de un organismo oficial para llevar a cabo determinadas actividades o tomar decisiones. Este concepto se aplica en múltiples contextos, como en el ámbito legal, donde se requieren permisos para ciertas actividades, en el ámbito laboral, donde se necesitan autorizaciones para realizar tareas específicas, o en el contexto administrativo, para acceder a información o realizar trámites. La autorización asegura que las acciones se realicen dentro de un marco regulado y con la debida legitimidad.